Yo sé que quieres optimizar tu Minecraft Bedrock para sacar unos cuantos FPS. Esto puede deberse a que tengas un mundo técnico súper desarrollado o en el peor de los casos tu dispositivo ya no entregue el máximo de rendimiento, pero en esta ocasión vamos a estar viendo 5 texturas que te pueden ayudar a sacar el máximo rendimiento. Esto funciona tanto en la versión de Windows como en Android. En ambos casos vamos a tener más FPS solamente activando unos cuantos paquetes extra. Y lo mejor de cada uno de estos es que son compatibles con servidores y no desactivan los logros. Así que bueno vamos a estar viendo cuáles son, pero antes de comenzar suscríbete si te gusta esta clase de contenido. Y bueno como vimos en la introducción vamos a estar viendo 5 texturas súper optimizadas para estar ganando unos cuantos FPS extra en la última versión de Minecraft Bedrock 1.20. Primero tengo que mencionar que todos los paquetes que veremos a continuación son Terminación.mspack por lo que funcionan tanto en Windows como en Android, compatible con servidores y si lo aplicas dentro de tu mundo no va a estar desactivando los logros. Esta primera textura se llama Optimizer. Lo que hace esta textura básicamente va a estar borrando todo lo que no sea visible dentro de un mob. Por ejemplo si nosotros nos acercamos a cualquier mob vamos a estar viendo texturas innecesarias. Estas texturas se van a estar eliminando para que nuestro juego sea más fácil de procesar. Por lo tanto nuestro dispositivo va a trabajar menos haciendo que tengamos más FPS. Es una textura simple pero te puede ayudar bastante ya que al no procesar estos archivitos extra el juego se vuelve bastante ligero. Y si tú tienes por ejemplo una granja de mobs o algún lugar donde spawneen bastantes mobs pues simplemente este trabajo va a ser más simple. Esta segunda textura se llama Trivial Tweaks. Es una textura multiusos principalmente pensada para los mundos técnicos. Es una textura multifunción que va a estar agregando nuevas características a nuestro mundo. Por ejemplo va a estar recortando las espadas, va a estar agregando el típico borde en los ores o incluso apartados como el chat van a estar colocados de manera diferente. ¿Y por qué menciono esta textura? Bueno es una excelente opción para optimizar nuestro Minecraft ya que también incluye un nuevo ajuste que va a estar apareciendo desde este engranaje. A la hora de seleccionarlo vamos a poner la opción optimizada en donde va a estar quitando todas las partículas. Como saben las partículas también bajan el rendimiento del juego y con esta función se van a deshabilitar. Es una excelente textura también funciona muy bien dentro de servidores. Otra función que agrega es que el inventario va a ser transparente también aligerando un poquito nuestro Minecraft. En lo personal es una textura que recomiendo totalmente si tu mundo va a ser demasiado avanzado, ya que independientemente si tu mundo sea técnico o no, con esto se va a ver más profesional y vamos a tener más FPS. Ahora, esta textura es diferente a las anteriores. Estas son texturas visuales que van a estar cambiando todo el entorno simplificando bastante nuestro Minecraft. Son texturas pensadas para sacar FPS y bueno esta primera opción se llama Paper Cut. Como acabo de mencionar es una textura simple donde todos los bloques van a bajar su resolución, pero esto ayuda bastante para sacar más FPS. Aún así se aprecia bastante bien nuestro Minecraft. Otra opción que te puedo recomendar es la textura Barry Bones. Este paquete es de los más conocidos por todo Minecraft, ya que es el que utilizan principalmente a la hora de hacer trailers y en esta ocasión está bastante bien optimizado, ya que también va a ser una textura bastante simple. Podemos aplicarla dentro de cualquier mundo y vamos a estar sacando el máximo rendimiento del juego. Cualquiera de estas dos opciones que quieras aplicar van a estar funcionando bastante bien. Yo en lo personal te recomiendo utilizar la primera, pero si quieres sacar el máximo rendimiento o quieres tener bastantes construcciones, yo recomiendo totalmente la segunda. Vamos a pasar con la última textura que en lo personal es la que mejor te puede ayudar. Esta última opción se llama Optifine Arc, que básicamente es la versión Optifine de nuestro Minecraft Bedrock. Te va a estar agregando nuevas características a la hora de entrar al apartado de ajustes de video. Y al estar moviendo un par de opciones podemos sacar incluso el doble de rendimiento. Obviamente esto dependiendo a cada uno de los dispositivos, pero recomiendo totalmente aplicar esta textura. Tengo un video completamente dedicado. Aquí te muestro cómo configurarlo correctamente y cómo hacer para sacarle el máximo provecho. Así que recomiendo totalmente aprovechar esta opción y pasarse a ese video. Quiero que dejes un comentario sobre qué textura te ayudó más o cuál estás pensando aplicar dentro de tu mundo. Eso sería todo por mi parte si te gustó el video deja tu like. No olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.